¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer este bonito adorno navideño. Espero les guste y les sea de utilidad. Les recuerdo que aquí abajo en la caja de información del video está el enlace que los lleva directo al molde. Nos vamos a la lista de materiales. Para este trabajo vamos a necesitar tijeras, pistola y slicor, guata, fieltro. Voy a utilizar negro, rojo, gris y verde. También necesitamos hilo al color del fieltro que vamos a utilizar. Y como en cada tutorial, lo primero que vamos a hacer es a marcar las piezas, como se indica en el molde. Las marcamos, las recortamos, las marcamos. Ya tengo las mías listas. Aquí las tengo. Como va a ser, ahorita está muy de moda este carro, este pick-up con un árbol en la parte de atrás. Es lo que vamos a hacer esta vez. Yo voy a utilizar estas medias perlas para decorar. Y vamos a cortar dos piezas de guata por cada... para el carrito y dos piezas para el árbol. Es muy poquito el material que vamos a necesitar. Y pues vamos a empezar a coser como lo hacemos en todos los tutoriales con punto de hojar. Me han estado preguntando que dónde encuentran los moldes. Como siempre en cada video les digo que aquí abajo en la caja de información del video está el enlace que los lleva directo al molde. También me preguntan que dónde compro el material. Lo compro en las tiendas de telas, en las mercerías. Es donde encuentro el material que utilizo para las manualidades. Van a cortar las piezas como se indica en el molde para este. Corté, recorté dos piezas de negro en fieltro. Bueno, vamos a empezar con este. Antes de coser el pick-up o el carro, vamos a pegarle esos piecitas. Vamos a marcar de esta manera o coser las piezas que le pusimos un poquito de silicón. Vamos a marcar unas líneas aquí. Y así lo vamos a hacer en todo el contorno de la pieza. También en lo que es la puerta y en esta otra pieza de acá. Y sigo cosiendo y les muestro cómo me queda. Ya que marcamos, que cosimos, nos va a quedar así. Ahora sí vamos a empezar a coser. Vamos a poner nuestras dos piezas de guata que recortamos. Y vamos a empezar a coser el pick-up. Lo vamos a hacer como en todos los tutoriales, con punto de hoja. Y vamos a hacer como en todos los tutoriales, con punto de hoja. Y vamos a hacer como en todos los tutoriales, con punto de hoja. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno de la pieza hasta terminar. Voy a seguir cosiendo y les muestro cómo me queda. También vamos a hacer lo mismo con el árbol, vamos a coserlo con su guata por todo el contorno. Y nos va a quedar de esta manera. Sigo cosiendo y les muestro cómo me queda. Ya que cosimos la pieza, nos va a quedar así. Ahora sí vamos a continuar. Vamos a pegarle esta pieza. Vamos a pegarle esta pieza. Al arbolito le puse unas lentejuelas y unas perlitas. Unas cuentitas que tengo aquí en casa. Ustedes lo pueden decorar como gusten. Para poner las lentejuelas se los he mostrado en varios tutoriales. En el tutorial anterior pueden verlo. Este lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí le voy a poner unas hojitas. A las hojitas también les marqué con hilo blanco. Puede ser con hilo blanco, hilo verde, el color que quieran utilizar. Se las voy a poner aquí. Y voy a utilizar unas cuentitas pero no resaltan. Así es que voy a utilizar este copo de nieve. Así es como nos queda este adorno navideño. Espero les haya gustado. Yo tomé la idea de estos que compré para mi árbol de navidad. Y de aquí tomé la idea. Me gustó. Pueden seguir decorándolo. Le pueden poner lentejuelas rojas. O pueden ponerle los hornos que ustedes gusten. Espero les haya gustado. Y les sea de utilidad este video. Este tutorial. Como siempre a las personas que no están suscritas. Les invito a suscribirse. Para que no se pierdan los próximos tutoriales. Si les gustó el video. Compártanlo. Regálenme un me gusta. Y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Gracias!